Es hora de hablar de otro verbo modal de HAVE TO Este verbo modal se parece mucho en uno de sus usos, el que vamos a ver a continuación se parece mucho a MUST aunque se usa con un matiz diferente Por ejemplo En el sentido que vamos a ver de obligación Ya vimos que MUST también expresaba obligación Pero en este caso HAVE TO El matiz está en que expresa lo que hay que hacer porque no queda otro remedio En cambio MUST lo utilizábamos cuando ir a una orden estricta de una persona con autoridad Puede que esa orden no sea porque si no la cumplimos nos va a afectar Sino puede ser simplemente un capricho del que nos ordena Bueno, en este caso HAVE TO Es obligación que hay que cumplir porque no queda más remedio Entonces, vamos a ver una frase de ejemplo Tienes que estar a tiempo Tienes que estar a tiempo En este caso Porque si no está a tiempo puedes perder lo que sea tu clase O dinero, lo que sea Te afecta propiamente a ti Sin embargo, si quitamos HAVE TO Y ponemos MUST En este caso Puede que simplemente Sea una orden de un superior Por propio capricho suyo Pero no una decisión nuestra propia Porque si no nos va a afectar En alguna circunstancia Entonces, el siguiente uso que le podemos dar a HAVE TO Es Imposibilidad de hacer una elección Imposibilidad de hacer una elección Es decir, de tomar una decisión sobre algo Por ejemplo I Have to Study Or Else I Perdón While File My Exam En este caso No queda otra elección Hay que hacer eso Por eso Este es el sentido de imposibilidad Porque no queda otra opción Yo tengo que estudiar O si no Fallaré mi examen